Ya se cumplen 20 días en los que algunos edificios han permanecido tomados por el MEU en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y esta situación se agudiza cada vez más, porque esta mañana también se impidieron las actividades administrativas en algunos sectores. Nosotros mantenemos las medidas de presión, se ha dado una escalada más bien, ya no solo son los edificios que se han tomado, se han estado realizando también tomas de los accesos vehiculares y de todas las áreas administrativas, como ser biblioteca, CRAVIS, rectoría de orientación y asuntos estudiantiles, para atender ese llamado de que no solo al estudiante se afecte, sino que también al área administrativa. Nosotros siempre hemos mantenido que la lucha del movimiento estudiantil universitario es una lucha política, pero es una lucha política académica. El hecho de la política nosotros lo consideramos tal y como es, que es el hecho de poder tener incidencia en las tomas de decisiones. Otro sector de alumnos universitarios organizados hoy exigen el cese a las tomas de los edificios, denunciando que en las asambleas informativas que se realizan en cada facultad, no existe una verdadera representación estudiantil para decidir las acciones a tomar al momento de consultarles. Solo llegué y yo intenté pedir mi palabra y en eso terminaron todas las asambleas, no me dejaron que yo expresara lo que yo quería expresar. Eso es lo que nos puede decir, es que todo el estudiante que ellos identifican que quiere clases, lo están reprimiendo, no dejan que exprese su voz. Otro de mis compañeros fue a una asamblea en economía donde habían 30 estudiantes de la carrera de mercadotecnia, donde son más de 2.000 estudiantes en la carrera de mercadotecnia. 19 estudiantes votaron para que hubieran tomas, mientras 11 votaron para que no hubieran tomas. Hablando de la representatividad, las asambleas siempre se han realizado públicamente, es el estudiante que tenga la voluntad y que tenga el interés de asistir quien va a formar parte de esa toma de decisión y una vez estando en la asamblea, todos están en condiciones iguales, todos tienen un voto y a todos se les escucha y se les respeta su opinión. Entonces el llamado más bien es a que todos los estudiantes se involucren, la representatividad va a depender precisamente de la voluntad y del interés del estudiante de asistir a estas asambleas. Nosotros sabemos que en este momento muchos estudiantes se han retirado de Ciudad Universitaria, sin embargo también nosotros sabemos que quienes nos hemos mantenido dentro del campus somos los responsables. El mandatario hondureño hoy expone que es un tema que debe ser resuelto por las autoridades universitarias, ya que se tiene que pensar en los derechos de los miles de estudiantes que hoy se mantienen sin recibir la enseñanza. El fin de semana estuve en Holancho y me decía una señora un poco como temerosa y ahí diciéndome al oído, Juan Orlando, ¿por qué mi hija no puede recibir clases si yo estoy pagando una enorme cantidad de dinero para que mi hija esté en Tegucigalpa? ¿Por qué no hace algo? Y le digo, es que tiene que ser la autoridad universitaria. Y me dice, probablemente los muchachos que protestan tengan razón en algunas cosas, según me dice mi hija. Pero nada, ninguna razón de eso le da para que me le quiten a mi hija la oportunidad de estudiar. Este analista expone que ya es muy complejo creer en un diálogo que solucionará el actual conflicto interno en la máxima casa de estudios, manifestando que debe ser a través de una intervención del presidente quien debe inclinarse a favor de los intereses de la mayoría. El conflicto ha llegado a niveles donde alguien va a quedar conforme y alguien va a quedar inconforme. En este momento debe priorizarse. ¿Cuál es la prioridad? ¿Que doña Julieta continúe en el cargo? ¿O la prioridad es que los estudiantes regresen en un ambiente de paz y convivencia a sus clases? Y en esto habrá que sacrificar la institucionalidad al bienestar de la mayoría. La democracia es un sistema que orbita alrededor de la mayoría. Esa es la idea. Y creo que en este momento el gobierno no ha querido meter las manos en esto, porque aquí a quien le compete, si se habla de intervención, es al presidente. Mientras tanto, las autoridades rectoras de la universidad sostienen que no renunciarán y que aplicarán el uso de la ley en contra de quienes la infrinjan, ya que los escenarios que se producen en el centro son producto de la incidencia política partidista, por lo que miles de estudiantes no quedan más que con la expectativa de lo que suceda con los periodos académicos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Moisés de León, les informo, Denis Salgado.